muchas veces estamos enfocados sólo en alcanzar metas trazadas pero lucas 12 34 dice porque donde esté vuestro tesoro allí también está vuestro corazón es hora de revisar que está llamando nuestra atención que me aleja de las prioridades correctas o o o o o o o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.